No Quiero Vivir Vivir así Esta no es una historia de amor Mil derrotas que comparto junto a vos Nada nuevo encuentro en todo este dolor No quiero vivir Más allá de las estrellas Esperando la respuesta Rendecero que te digno Resumir Más allá de las estrellas Y cosas que no quiero hacer Y pensamientos que no volveré a vivir Antes de acostarme en tu mente No quiero vivir Más allá de las estrellas No quiero vivir Más allá de las estrellas Y pensamientos que no volveré a vivir Más allá de las estrellas Y pensamientos que no volveré a vivir 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 Más allá de las estrellas Más allá de las estrellas Y pensamientos que no volveré a vivir Más allá de las estrellas 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 que llegue el invierno y ese amor nada bueno encuentro en pedaz de dolor no quiero vivir ha llegado fiel muchas gracias muchas gracias ¿tienen más? ¿tienen más? ¿tienen más?